También en lo que tiene que ver con el orden público, tenemos que abordar un tema con los seres humanos que se conocen como habitantes de calle. Medellín en los últimos cuatro años pasó de tener 3.000 a 8.000 habitantes de calle. Lo vamos a tratar de tres maneras. En primer lugar, todo lo que es una atención social, en lo que se conoce como el programa de Centro Día. En segundo lugar, aquellos que estén inmersos en el microtráfico con toda la contundencia para combatirlos. Y en tercer lugar, estos seres humanos los vamos a resocializar. Hoy hay una granja en el municipio de Barbosa. Nosotros nos comprometemos en los próximos cuatro años, año tras año, a resocializar más de 150 seres humanos que merecen devolverse a sus familias.